El tema de los residuos sólidos, obviamente es un eslabón, una cadena con varios eslabones y donde iniciándonos en el propio domicilio del vecino, seguramente vamos a poder avanzar muchísimo en etapas sucesivas. Esto, como bien decía el secretario recién, es una primera etapa, tomamos las 8 jurisdicciones vecinales de la 46 que tiene la ciudad y las circuncribimos al casco histórico de la ciudad para comenzar a trabajar en ello. Seguramente yo agradezco a los presidentes vecinales, a las comisiones vecinales de este casco histórico donde seguramente van a seguir atentamente como es la prestación de este servicio, porque toda la intención es indudablemente mejorar el mismo, pero para ello tenemos responsabilidades compartidas. Por un lado, el municipio, la suya, la propia, pero también los vecinos que fundamentalmente tienen que ver en lo que se saca y en qué hora se saca. Si bien nosotros no vamos a empezar todavía a trabajar con la selección de residuos orgánicos por un lado e inerte por el otro, nosotros estamos planteando simplemente una modalidad de trabajo que consiste en hacer horas de madurada, la recolección y que la disposición de los residuos en la vía pública por parte del frentista sea en la hora nocturna, dentro de los cuatro bolívares, es decir, a partir de las 20 de cada tarde hasta las 24 en los tres días que ya explicaba el secretario. A partir de allí ese seguimiento seguramente nos va a llevar un tiempo para que nos habituemos a la nueva modalidad, pero va a depender, insisto, compartidamente tanto del frentista, del vecino como de nosotros, de hacer un trabajo que seguramente va a dar un beneficio de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. De todas maneras, estamos abiertos a escuchar sugerencias, comentarios, opiniones al respecto porque indudablemente que lo que tenemos que hacer es mejorarlo y por eso es que tomamos esta determinación para mejorar los servicios.